Música Abierta a golpes de la matomilla Ven con la fe y tú verás allá Una pata de tierra la orancía Y levantada al fondo mi cabaña Música Abierta a golpes de la matomilla Ven con la plenitud de la montaña Una pata de tierra la orancía Y levantada al fondo mi cabaña Bajo el alero arrullen las palomas Vengan al viento pájaros cordiales Y al previo familiar colmar de aromas Los naranjo y flor y los rosales Música Pero hace falta Uno de alejada Para alegrar los huertos Y en las tardes Cuidar los colmenares Música En tu presencia En mi heranza existe La paz sereña Que persigue y quiero Me esperan que mi vida sola y triste Hace ya mucho tiempo Que te espero Música Música Música